Nosotros sabemos el nombre de la partera, el nombre de la doctora que atendió al bebé, que nos dio la palabra cuando nació Genaro, nos dijo que estaba todo bien, que simplemente estaba un poquito agitado, que lo iban a dejar en neonatología por mientras, unas horitas, que enseguida se lo iban a pasar a la mamá para que le lo prendiera la teta, porque si lo daban ahora se iba a agitar demasiado. Nos mintió, nos mintió, porque fue así, o sea, al otro día ya tendría que entrar al CTI, cuando entró al CTI ya entró crítico. ¿Pasaron muchas horas? Muchas horas, era demasiado, no podía respirar normal. ¿Después de sucedido el hecho, hubo alguna explicación, algún acercamiento de estas personas hacia ustedes como familia? Ninguna. Pasaron varias veces cerca de mi hermana cuando estaba internada, estaban atendiendo a otra paciente al lado de la cama de mi hermana y ninguna de ellas fue capaz de preguntar cómo estaba el bebé o cómo estaba mi hermana, ninguna saludó, no tuvieron ni siquiera ese gesto con los otros. Nosotros creemos en la justicia y creemos que esto se va a hacer justicia. Se tiene que hacer justicia. No nos van a devolver a Gennaro, pero por lo menos, no sé, la impotencia... Para que nos vuelva a pasar, porque ya están pasando muchas cosas seguidas. Es demasiado ya, ya pienso que tiene que terminar esto del maltrato a la gente. Siempre te dicen, confíen en el equipo médico que te brindan y nosotros confiamos, que creo que fue el error nuestro. Y esperamos todo el tiempo que... Fuimos pacientes, es más, lo corrieron al papá de Gennaro, que se supone que el papá de Gennaro tenía que estar con la mamá, porque es un derecho de él acompañar a la mamá en el parto. Y esta partera dijo que él ya no trabajaba con hombres en sala de preparto. Lo corrió, no solo lo corrió al pasillo, lo corrió fuera, o sea, fuera. Seguridad lo sacó para afuera. Nada nos va a calmar el dolor, nada nos va a aliviar, pero lo único que queremos es justicia. ¿Qué es lo que viene por ustedes de aquí en Mazahola? Seguir luchando y no vamos a parar hasta conseguir justicia, hasta que estén presos o que paguen de la forma que tengan que pagar, pero no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando.